Bueno, Evangelina, vos sos la mamá de esta joven de 15 años que se encuentra desaparecida. ¿Cómo es el nombre de tu hija? Bechini es Milagro Agustina. Ella tiene 15 años, esta mañana a las 10 y media se ausentó de casa. Yo fui a erradicar la denuncia correspondiente, me dijeron que la están buscando y hasta ahora no tenemos novedad. O sea, no sé, tuvimos una pequeña discusión y ella salió con la excusa que iba a comprar unas hojas y un liquid paper y no la volvimos a ver más. ¿Y la discusión de qué? ¿Cómo proviene esa discusión? Porque ella tenía que presentarse a rendir y no se presentó hoy a rendir. Por eso fue la discusión que tuvimos con ella. Y yo la reté y me quedé, tomamos mate ahí, ella estuvo estudiando, después yo me fui hasta la primaria acá de Villa Independencia por mi otra hija y cuando volví ya no estaba. ¿Es la primera vez que pasa un caso así? Yo anteriormente se había ido también de la casa. En otra oportunidad sí se había ido, fueron cosas de media hora, habrá estado ausente y la encontró un móvil policial y la trajo. La trajo para acá, después nunca más volvió a ocurrir. ¿Te sorprende esta actitud? ¿Crees que se puede haber ido con alguien? Me sorprende porque pienso que se puede haber ido con alguien si no hubiese tomado la decisión que tomó el otro día, que fue acá nomás a cuatro cuadras de casa. Ahora no. Ahora han dicho que la han visto subir inclusive a un sarmiento a las 11 de la mañana que iba para Córdoba. No tengo familia allá como para que se vaya, no es una chica que se maneje libremente. Ella no sale a baile, no tiene salida. Si salió tres veces que va del año al centro es mucho y con su hermano. No sé qué pasa. ¿Pudieron comunicarse con ella? Si tenía un celular o con algunas amigas, el novio. Con las amigas sí nos comunicamos, nadie la vio. Con el novio también, con ella no. ¿Con el novio pudieron hablar? Con el novio pudimos hablar, inclusive le ayudó en la búsqueda. La estuvo buscando. Preocupado, tenemos el Facebook de ella abierto para ver si aparece algún mensaje que nos pueda dar algún indicio de dónde puede estar o con quién. ¿Y el teléfono por qué no se puede comunicar? Se encuentra rota la pantalla, el táctil, entonces no puede marcar, no puede recibir mensajes, da como apagado todo el tiempo. ¿Ella había salido con dinero de la casa? Sí, 100 pesos nomás llevaba ella. No tenía más que eso. Ya hicieron la denuncia aquí, está la brigada de investigaciones trabajando. ¿Se la busca por Carlos Paz únicamente por ahora? Y por el momento se la busca por Carlos Paz. Por el momento sí, por Carlos Paz teníamos que esperar un determinado tiempo hasta que se autorice, hasta que se pida una autorización para buscarla en Córdoba. ¿Ella te había dicho en algún momento me voy a ir de la casa, de enojada, algo? No, 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 no. No, en ningún momento. ¿Por qué piensan que por ahí se puede haber ido con algún amigo o algo de eso ustedes? Sí, porque sola yo sé que no lo haría. Sola yo sé que no lo haría porque ella tiene 15 años y duerme conmigo. Sí, pero sé que sola no lo haría. Yo sé que no lo haría. ¿Qué te dijeron de la policía? Que esperen, que tengo que esperar que ellos la buscan, pero yo no puedo esperar. Se está haciendo tarde, se está poniendo frío y ella se fue con un llorcito rojo, una musculosa negra con unos dibujos rojos y unas zapatillas marrones, todo lo que ella llevaba. ¿Dónde pueden comunicarse ahora a alguien que haya visto alguna situación similar a lo que vos nos contás? ¿Hay algún número de teléfono? Sí, que se comuniquen conmigo. Número es 3541-358110 para llamada. Si no, 3541-2132-31 para WhatsApp. ¿Hay algún número de teléfono? Gracias por ver el video.